Los juguetes más demandados por los niños mexicanos desde hace 10 años son gadgets, videojuegos, consolas o aquellos que están asociados a películas. Este tipo de juguetes electrónicos son un arma de doble filo, ya que a largo plazo afectan el desarrollo cognitivo de la persona, tal como la atención, concentración, creación, memoria y la operación intuitiva, comentó Héctor Cerezo Huerta, profesor e instructor de la Facultad de Estudios Superiores FECIS TACALA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este tipo de artículos tienen algunos beneficios como el contribuir a un mayor vocabulario en el individuo, a la comprensión, a la expresión, incluso se vuelven niños multiárea. Sin embargo, las desventajas son que los infantes se distraen, demoran en sus tareas o pierden de vista la relación con los otros sujetos. Las tendencias ya no son marcadas por la tradición, sino por la mercadotecnia. Lo recomendable es obsequiar material Montessori, juguetes que desarrollen las capacidades sensoriales de madera, los que incentivan profesiones con artículos como microscopios, construcción de estructuras, que sean colaborativos y permitan fortalecer la relación y la comunicación entre padres e hijos. Y si los Reyes Magos piensan en regalar dispositivos electrónicos, deben otorgarse bajo ciertas condiciones, como que contribuyan a las funciones del lenguaje, del intelecto, de la comprensión, memoria y de la atención. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.